Mis amados, queridos hermanos, el Eterno me los bendiga. Hoy vamos a hablar de la sangre derramada de los santos. Hay un juicio que vemos en Apocalipsis 16, la ira de los him, esas copas, esas siete copas de la ira, que dice por cuánto derramaron la sangre de los santos y los profetas. Entonces, vamos a ver por qué es derramada esta sangre y quiénes son estos santos. Y tenemos que tener en cuenta algo, hay un solo pueblo. Muchos dicen, no, porque hay un arrebatamiento primero y después los santos de la tribulación. No, hay un pueblo, hay la primera resurrección, esos que van a gobernar con el Mesías por mil años, Apocalipsis 20. Entonces, vienen pruebas para su pueblo. El que no va a entrar en el tiempo de la tribulación es todo aquel que ha muerto antes. Pero viene un tiempo de prueba, de fuego, porque la Escritura nos lo dice y está en toda la palabra. Y por eso hay una sangre derramada de los santos. Y vamos a ver los versos que va a pasar en este periodo de este gobierno de la bestia. Ahora, ante todas estas cosas, si a usted le toca vivir ese tiempo, no se sorprenda. Por eso debemos conocer estas cosas. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 4. Vamos a leer el verso 12, 13 y luego del 17 al 19. Y está clara esta palabra. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciase. Entonces, no se sorprenda. Los primeros discípulos pasaron por pruebas. Fueron mártires también. Murieron por su fe. Perseveraron. Entonces, si a usted le llega este fuego, ¿verdad? De prueba. No se sorprenda. No se sorprenda porque ya usted lo conoce, ya lo sabe. Dice, si no, gozaos. O sea, gózate. Alaba, adora, aunque no haya comida, aunque haya guerra. Ahora, no importa, alábale, gózate en la tribulación. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Yeshua, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, gózate en el fuego de la prueba, en lo que venga. Tú vas a participar de los padecimientos de aquel que lo dio todo, que sufrió por nosotros, Yeshua. Porque todo aquel que dé testimonio de él será objeto de persecución hasta la muerte. Muchos morirán a manos de este último gobierno, este imperio, este sistema, esta bestia, con todos los que se le van a unir. Y luego dice en el verso 17, el 19, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Sí, empieza por nosotros. Cuando se le permite al antimesías, pues, perseguir, probar nuestra fe. Es como, es, él viene, él ofrece, y usted acepta o rechaza. Si usted acepta la adoración al antimesías, está rechazando a Yeshua. Pero si usted dice, no, yo le sirvo al Elohim de Israel, Yeshua es mi salvador, es el hijo de Elohim, usted va a ser perseguido. Entonces, dice que el juicio comienza por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Elohim? Y si el justo, con dificultad, se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Elohim, fíjense que según su voluntad, es todo, es un plan. ¿Qué le ha permitido? Porque cuando él dice que se le permite actuar a la bestia, al dragón, al falso profeta, por 42 meses, 1260 días, 3 días y medio, tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿verdad? La verdad se le ha permitido, está en la voluntad de Elohim. Cuando usted le dice, hágase su voluntad, en el cielo como en la tierra, cuando usted dice, ven a Don Yeshua, usted está diciendo, vengan esos juicios, son justos y verdaderos, para que vengan el Mesías, esto tiene que acontecer. Entonces, de modo que los que padecen, según la voluntad de Elohim, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Encomiende su alma a él, siga actuando y haciendo el bien. Ahora, fíjense que entendiendo que somos un solo pueblo, que pasamos por procesos en la vida, ¿verdad? Procesos, unos mueren, unos son procesados por medio de enfermedades, por medio de pruebas, ¿verdad? Y la pasan y son aprobados por el Eterno, mueren. Hay otros que van a pasar esta gran prueba que viene sobre el mundo entero. Entonces, Isaías 26, 21 dice, porque he aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Ahora, cuando usted escucha esta palabra, aquí es un castigo al impío, al pecador, las copas de la ira. Nosotros somos probados por medio de este sistema que viene, pero la ira de Elohim no está sobre nosotros, sino que somos levantados antes. Y dice, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, primero viene un derramamiento de sangre. Otra versión dice, la tierra no ocultará más sus víctimas, sino que dejará ver los crímenes cometidos en ella. O sea, los crímenes de los violentos no quedarán sin castigo. Se le da autoridad. Ellos actúan con maldad, pero luego los se levantan para castigar esa maldad. Entonces, ¿por qué se va a derramar la sangre de los santos? Porque ellos no aceptarán adoración a la bestia, a la religión apóstata del fin, que será establecida, ¿verdad? Como la religión oficial ya está en el mundo, pero viene ese líder que ellos esperan para establecer esa religión y usted tiene que someterse. La palabra Islam es someterse a Allah. Y Allah, pues, es un falso, una falsa deidad, que detrás de esto está el dragón. Entonces, el que no le adore, será muerto. Apocalipsis 13, 15, el falso profeta hará matar al que no adore a la bestia. Profesa un mensaje al cual deben creer y este viene acompañado de milagros y prodigios. Hay mucha gente que sigue a los milagreros. Ay, creen que, creen de que donde se están haciendo milagros, ahí es que está. Hay que estar el ojim y no saben lo que hace el enemigo para engañar. Entonces, muchos caerán ahí. ¿Por qué? Porque están buscando milagros. Milagros y al final ni siquiera por esos milagros creen. Siguen ahí endurecidos en sus corazones. Profeta es alguien que habla de parte de una divinidad, de un dios. Alguien que dice tener revelación, ¿verdad? Pero, cuando estamos hablando de un falso profeta, estamos hablando de falsa religión, falsa profecía, falsa palabra, engaño. Entonces, es un falso profeta. Un ejemplo de un falso profeta están los que eran los profetas de Baal, del tiempo de Elías. Ahora, ¿quién era Baal? Baal era el nombre del dios supremo adorado en el antiguo Canaán y Fenicia. La palabra Baal significa señor. Por eso, nuestro elogín no quiere que le llamemos con ese nombre de los Baales. O señor, Baal o señor, no quiere. Lo dice en Oseas 2.16. En aquel tiempo dice, me llamarás Ichi, mi esposo, mi amado, y nunca más, nunca más me llamarás mi señor, nunca más me llamarás Baali. Léalo, ahí está. Oseas 2.16. ¿Está claro? No le llames Baal, no le llames señor, él no quiere. Porque detrás de Baal está el dragón, detrás de todas las deidades falsas que no son el elogín de Abraham, Isaac y Jacob, está el enemigo. Está el dragón, la serpiente antigua, Satanás. Entonces, la religión del Islam dice que Allah es el dios de Abraham y de Ismael. Entonces, no es a ese que nosotros le servimos. Nosotros servimos al elogín vivo de poder, al creador del mundo y de todas las cosas, ¿verdad? Aquel que nos ha dado a su hijo, Yeshua. El Islam no considera a Yeshua como el hijo del elogín. Y ese es el anticristo, el que niega al hijo. Y el que niega al hijo es el que niega al padre. Entonces, tengamos claro que la religión que niega al hijo es el Islam. Esa es la que más califica para este fin de los tiempos. Esa es la que se quiere levantar con poder de un califato, de un imperio. Y gobernar y establecer su gobierno de paz y de justicia. Y ya está posicionado en todas las naciones del mundo. No hay otra. 25% de la humanidad son del Islam. 25%. Entonces, eso es bastante. Eso es mucho. Y tienen sus mezquitas en cada lugar. Ellos establecen su mezquita porque quieren apropiarse del lugar donde la pusieron. Y de hecho, de esa mezquita hacen bastantes cosas. Entonces, Apocalipsis 13, podemos leer del verso 11 al 14. El falso profeta, con la autoridad de la bestia, hace señales y prodigios, engañando al mundo para que adoren a la bestia. La bestia es este último imperio y sobre la bestia está la gran ramera, la madre de todas las abominaciones y madre de rameras. Entonces, la idea de matar por religión, por forzar a una religión, no es algo nuevo. Eso lo tenemos desde hace siglos atrás. Y usted puede mirar todas las muertes que se han dado y las persecuciones y puede tratar de someter a una religión y los engaños. Entonces, no es algo nuevo. Es algo que vuelve y se repite, pero esta vez, esta vez va a ser con grande autoridad y poder y trono otorgado por Satanás. Satanás va a entrar en este antimesías, en este anticristo. Esto va a ser tremendo y dará autoridad y poder al falso profeta también. Y los demonios tomarán posesión y entrarán y engañarán a estos reyes también de la tierra. Y se le dará a beber del vino de la fornicación a todas las naciones. Y dice que los moradores de la tierra le adorarán. Entonces, esta idea de matar por forzar, por someter, hay tantas historias, demasiadas para contar, que usted puede ver. Es una gran motivación ya que esto es lo que impulsa y los demonios pueden entrar. ¿Por qué? Porque el hombre nació con un corazón que necesita adorar algo. Necesita. Entonces, ellos no encuentran y claro, el enemigo los engaña. Nosotros nacimos para adorar al único elojín verdadero, pero el enemigo los engaña y les hace adorar lo que el enemigo quiera poner en su corazón. Ahí vienen los ídolos en el corazón y entra ese engaño. Satanás se disfraza una vez más y va a engañar a muchos en este tiempo que se le da a esta autoridad, 42 meses para actuar. Y dice que lo hará con furia, lo hará con mucho engaño, con mentiras. Y vamos a ver qué nos dice Apocalipsis, capítulo 13, vamos a leer del 4 al 8. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. O sea, cuando adoran a la bestia, adoran al dragón y diciendo quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella. Sí, porque esta bestia, si usted mira en el verso 2, dice que se le dio poder, o sea, el dragón le da poder, trono y grande autoridad. Entonces, dice en el verso 5, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, ¿verdad? Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 1260 días, media semana, tres días y medio, ¿verdad? Hablando proféticamente, y abrió su boca en blasfemias contra el ojín para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra, yihad, guerra, contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que serán perseguidos por el sistema, porque ellos no van a querer adorar, prefieren morir y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, vamos a ver la profecía de Daniel, capítulo 7, verso 19, y vamos a ver verso 19, 21, 23. Dice el 19, entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Sí, porque Daniel está mirando esta última bestia. Y dice que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y dice el verso 21, Y veía yo que este cuerno, este poder, esta bestia, hacía guerra contra los santos, los santos, y los vencía. Y fíjense que los santos, son los santos del Altísimo, porque en el verso 25 dice, Si hablarás palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, un año, tiempos, dos años, y medio tiempo, medio año, tres años y medio. El Islam tiene su ley, la ley sharia. La ley sharia permite la degollación a los infieles, a los herejes. Entonces, ya ese tema, pues yo lo he hablado anteriormente en el canal, donde está lo de la bestia, el falso profeta, la Babilonia, delfín. Bueno, ahora, el punto es, que este va a hacer guerra contra los santos, pero tiene un tiempo establecido, ¿verdad? Hasta que se le da el juicio, llega el tiempo, y los santos reciben el reino. Ese tiempo es 42 meses, tiempo, ¿verdad? Tiempos y medio tiempo. Y luego dice que se siente el juez y le quita su dominio, y lo destruye y lo arruina. Y eso está en Apocalipsis 19. Ahora, dice que, en el verso 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. De todos los otros reinos que han venido, este es diferente. Porque este dice que a toda la tierra devorará, trillará, trillar, es de tribulación, trillar el trigo, trillará, y despedazará. Ahora, el pueblo que confía en su Elohim no teme a estas cosas, está seguro. Por eso es que nosotros tenemos que entender los tiempos, tenemos que escurriñar, tenemos que prepararnos, tenemos que fortalecernos en la fe, en la palabra, llenarnos de ella, santificarnos, purificarnos, y estar dispuestos a que cuando pasen estas cosas, recibirlos con alegría y gozarnos. Apocalipsis nos habla de que, en el verso 10, de que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Sí, habrá cautiverio, personas serán llevadas de un lugar a otro, otros escaparán, otros serán puestos en lugares, donde ahí quizás le van a matar, presos. Entonces, luego dice, si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Hay personas que quizás van a salir y van a decir, oh, somos la resistencia, vamos a pelear. No está entendiendo los planes del Eterno. Aquel que sale a pelear porque no quiere que sea establecido este gobierno, no está entendiendo. Pero tiene que cumplirse. Esto no es cuestión de salir a matarlos, porque aquel que sale a matar a espada, va a ser matado a espada. Porque ellos tienen la autoridad para actuar y van a salir y van a vencer en lo que ellos van a hacer. Pero, ¿cuál es la manera que usted vence? Usted no vence matando, usted vence siendo fiel hasta la muerte. Él le va a guardar. Pero si llega el momento de que usted tiene que dar la respuesta de su fe, aunque le toque morir, usted menosprecia su vida hasta la muerte. Pero usted tiene que ser fiel, fiel hasta la muerte. Y recibirá la corona de vida eterna. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Todo aquel que quiera salvar su vida presente de este mundo, la perderá. El que la pierda por la causa de la verdad de Yeshua, entonces ganará su alma. La ganará esta vida eterna. Ahí hay que ser prueba si verdaderamente es una fe genuina, una fe que persevera hasta el fin. Hay muchos que quieren escapar de esto. Es porque no tienen la fe verdadera. Porque aquel que tiene la fe verdadera está dispuesto a lo que sea. Aquel que ama no teme. Entonces, si usted tiene temor, si usted es de los que creen que va a escapar y que, bueno, no, y que me voy a un arrebatamiento, revísese y examínese. Porque este es el tiempo de buscarle y de fortalecernos. Es fácil tener una salida y creer, no, yo no voy a pasar por esto. Pero, ¿qué tal si todo esto le llega y usted se encuentra en medio de esta prueba de fuego? ¿No es mejor estar preparado? Entonces, muchos se refugian en doctrinas erradas que le dicen que ellos son tan santos que no, que ellos van a escapar. Sin embargo, las Escrituras no dicen eso. No lo dicen. Y aunque ellos busquen textos aislados, ¿qué van a hacer con todos estos textos que les voy a leer? Quédese ahí, escúchelo, analícelo, estudiélo, ore, pregúntele al Padre. No crea a todo mensaje por ahí que le diga que usted no va a pasar el tiempo de tribulación. Si a usted le toca vivir, quizá no le toque, quizá se muera antes. Pero si a usted le toca, es mejor estar preparado. Y de hecho, es mejor estar preparado porque usted no sabe cuándo será su último día. Entonces, es mejor estar preparado siempre, ahora. Ahora, fíjese algo. Dice que si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea, el que tiene la fe verdadera es paciente. Se goza en medio de la prueba. Sabe que todo esto se tiene que cumplir. Y sabe que hay uno que va a vengar esa sangre derramada. Y está confiado y está seguro. A las siete congregaciones, ¿verdad? Del libro de Apocalipsis se le exhorta a vencer. Y se le dan promesa. Y dice, al que venciere, ¿verdad? Todas terminan así. Al que venciere, al que venciere. ¿Vencer a qué? A la bestia. Al anti-mesías. Al anticristo. Al que les va a perseguir a muerte. En Apocalipsis, capítulo 12 y verso 11, mire lo que dice. Y ellos, ¿quiénes? Los santos. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En tu fidelidad. En tu perseverancia. En la paciencia y la fe de los santos. ¿Verdad? Es que tú vences. Al que venciere. Heredará esto al que venciere. Le daré tal cosa al que venciere. Entonces, porque el dragón, que es Satanás, es quien usa a la bestia, a la Babilonia, al falso profeta. Engaña al mundo. Y todo el que no esté de acuerdo, le van a perseguir. Apocalipsis 12, 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. Mire que la ira, no es la ira del eterno. Es la ira del enemigo. Sabiendo que le queda poco tiempo. Y se fue a hacer guerra. Guerra. Aquí está hablando de guerra. Contra el resto de la descendencia de ella, de Israel. ¿Y quiénes eran estos? Ahí mismo lo dice. Los que guardan. Los mismos santos. Los que guardan los mandamientos de Elohim. Y tienen el testimonio de Yeshua. Son testigos de la verdad. Están proclamando el mensaje. Están hablando. No se van a someter al sistema. No van a adorar a la bestia. No se van a postular a adorarle. Prefieren ser degollados o muertos, perseguidos, sufridos. Pasarán hambre, calor, persecución. Ellos no van a adorar a la bestia. Entonces vencen a ellos soportar la tribulación. Soportar y no negar a Yeshua. Apocalipsis 15.2 dice. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado. Escucha. Cuando tú vences, tú alcanzas una victoria. ¿Verdad que sí? O sea, si tú estás en una carrera y venciste, ¿qué alcanzaste? La victoria. ¿Verdad? Entonces aquí dice. Los que habían alcanzado la victoria. ¿Sobre quién? Sobre el que le percibió a muerte. La bestia y su imagen, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas del ojín. Y cantaban. Vencieron. Cántico de victoria. Ellos no se sometieron y ellos alcanzaron la victoria. Sobre el sistema. Para usted poder alcanzar la victoria sobre el sistema, tiene que estar en el mundo. Tiene que estar en la tierra. ¿Verdad? Tiene que ser perseguido por ella y usted soportar con fe y con paciencia. Por eso es que no pueden ser tomados y llevados porque como serán probados. Apocalipsis 20. Disibí las almas de los decapitados. Recuerden, la ley charia es la que decapita a los rebeldes. O sea, en la ley de ellos, si usted no adora a Allah, ¿verdad? Entonces usted es decapitado si no se somete. Y eso lo hacen hoy en día. Entonces, dice, aquellos que fueron decapitados por causa, mire cuál fue la causa, de la degollamiento, de la muerte. Mire, por causa del testimonio de Yeshua y por la Torah de Yahweh, la palabra de Elohim. Y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y aquí está la promesa. Vivieron, resucitaron, vivieron y reinaron con Yeshua mil años. Entonces, fíjense, ¿por qué fueron degollados? Bueno, porque cuando vino la prueba, fueron perseguidos por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra. Guardan los mandamientos del Padre. Esos son los santos. Los santos vencen a ellos no adorar a la bestia ni a su imagen. Esto está clarisísimo. Y todavía habrán personas que me van a comentar que no. Que ellos se van antes en un arrebatamiento. Porque ellos son los super santos. No necesitan ser probados. Y ellos son totalmente perfectos. Entonces, hay tres mensajes en Apocalipsis 14. Donde se anuncia que la hora del juicio ha llegado. Que teman a Elohim. Que le den gloria. El Evangelio es predicado a todos. Se anuncia el juicio. Cae la Babilonia. Y se le dice, mire cuál es el mensaje. Que no adoren a la bestia. Ni a su imagen. Ni que no reciban la marca en su frente o mano. Bueno, y recuerden que aquel que busca riquezas y cosas de este mundo, rápido va a aceptar. Porque aquel que no tenga esta marca, no puede comprar ni vender. O sea, aquel que no esté de acuerdo con el sistema, yo no sé qué será. No voy a ir a entrar en detalle de cuál es la marca o no. Porque lo que está en tu frente y en tu brazo determina lo que tú abrazaste en tu mente y en tu corazón. Y lo que tú accionas con tu mano. Entonces, cuando tú aceptas este sistema, tú vas a poder comer. Tú tendrías los favores, ¿verdad? Del gobierno. Como por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el que estaba con Hitler, pues tenía favores. De la misma manera. Entonces, hoy muchas personas están buscando las cosas terrenales. Entonces, son fáciles presas de caer en este sistema. Pero, se anuncia, no lo hagan, no lo hagan, no se dejen marcar. Y usted ve que todavía, hoy en día, la gente está haciendo llamados. Tengan cuidado, abren sus ojos. Entonces, esto viene como un lazo sobre los moradores de la tierra. Va a engañar. Eso no es que te van a venir, venga, vamos a ponerle esta marca aquí. No, eso viene como un engaño. Pero, si usted está velando y está pendiente, usted va a discernir. Hay muchas cosas que van a comenzar a pasar en el mundo espiritual. Que vendrán tinieblas sobre la tierra. Que solamente los que están en la luz podrán ver. Pero los que están en tinieblas, no se darán cuenta. A veces las personas dicen, no, no pasa nada. Pero no saben lo que está pasando en el mundo espiritual. No se están dando cuenta. Porque como están en tinieblas, no pueden ver. Como son ciegos, ¿qué va a ver un ciego? Y como son sordos, no escuchan. No escuchan, no oyen, no ven nada. Entonces, en Apocalipsis 14, dice que si siguen a la bestia, les caerá la copa de la ira de los himnos. Entonces, en el capítulo 15, en el 14, ven que se recoge el trigo, la mies, el pueblo. Viene la resurrección antes de la copa de la ira de los himnos que viene a castigar al mundo, a los moradores de la tierra por su maldad. Todos aquellos que hayan adorado a la bestia tendrán parte de estas copas de la ira. El pueblo es levantado antes. Y por eso es que muchos se confunden con la gran tribulación y con la copa de la ira. No somos puestos para ira, pero sí para ser probados durante el tiempo de la aflicción, de la angustia de Jacob. Entonces, verso 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de los himnos y la fe de Yeshua. Venga y vuelve y repite lo mismo. Quienes son los santos, los que son pacientes, ¿verdad? Los que perseveran hasta el fin, los que no buscan ganar esta vida, porque el que quiere ganar esta vida obteniendo cosas, comida, la manera de comprar, aquel que no está preparado para entregar su vida, aquel que hoy no se prepara, esto le puede venir de repente y estar todo confundido. Y como dice la Escritura también, que muchos que hoy rechazan, el ojín le envía un espíritu de engaño para que crean a la mentira. El mejor tiempo es ahora de prepararnos. Deje de estar escuchando a esos que dicen que hay un escape, que no, que te van a llevar a un desierto, que ahí te van a proteger, que nada te va a pasar. Sí, porque lo hay en todos los ámbitos. Están en la raíz hebrea, en el cristianismo, en todos. Somos guardados, protegidos. La Escritura dice que vendrán tiempos de purificación, pero el pueblo confiado estará bien, le servirá para hacer tiempo de fortalecerse y esperar y estar listos, limpios, purificados, lavados. Entonces, en el verso 13 dice, Oye una voz que desde el cielo dijo, Bienaventurado de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Adón. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras porque sus obras con ellos siguen. Entonces, estamos hablando de que vienen tiempos de persecución, que los santos, aquellos que guardan la palabra, aquellos que tienen el testimonio de Yeshua, van a menospreciar sus vidas hasta la muerte. Dice que bienaventurados los que de ahí en adelante mueren en el Adón. O sea, sus obras. Fíjense que, ¿qué hacen en el tiempo de la prueba? Permanezcan en hacer el bien. Gócese en la prueba. Tenga misericordia de los demás. Háblele. Lleve el mensaje. No tenga temor. Llénese. Prepárense. Entonces, fíjense, esto está, y estábamos leyendo en este capítulo 14, ¿verdad? Capítulo 14, verso 12, verso 12 nos habla de la paciencia de los santos, verso 13 nos dice que bienaventurados, felices los que mueren, fíjense, felices los que mueren en él, tienen esperanza, de vida eterna se levantarán para reinar, no tendrán parte de la segunda muerte, heredarán la vida eterna. Entonces, la motivación religiosa derramará mucha sangre, pero también la motivación de poder, de estar arriba, de obtener cosas, y de que se le dé gloria y sometimiento, ¿sí? Porque hay algo en el ser humano que necesita ser respetado, necesita ser adulado, y esto, muchos en el orgullo caerán ahí. Entonces, aquel que quiere poder, quiere gloria, quiere honra, se va a postrar a la bestia. Entonces, Apocalipsis, capítulo 17, ahí vemos la mujer. La mujer en el Apocalipsis representa a una religión, una iglesia, una ramera, ¿verdad? Dice que está sentada sobre una bestia escarlata, que es el antimesía, que está lleno de nombre de blasfemia, que tiene siete cabezas y diez cuernos. O sea, el anticristo y sus reyes, ejércitos, gobiernos que lo apoyan. Ellos, los reyes, los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, al embriagarse con el vino de su fornicación, ellos también tomarán del vino de la ira de los jim. Entonces, ellos están ebrios, ¿verdad? Y dice la escritura que la ramera está ebrio de la sangre de los santos. ¿Quién motiva la adoración? La mujer, la religión del antimesías. O sea, esta religión y este falso profeta, todo es llevar a la gente a la adoración realmente, y finalmente de Satanás, del dragón, que quiere ser adorado. ¿Recuerden cuando fue a atentar a Yeshua? Mira, todos los reinos debajo del cielo te daré. Si postrado tú me adoras, porque a mí me han sido dados. Entonces, Satanás lo que quiere es adoración y burlar al ojén. Entonces, los moradores de la tierra, porque quieren obtener beneficios terrenales, ¿verdad? Porque por eso es que tenemos que poner la mirada en los beneficios eternos. Porque todo aquel que está poniendo sus ojos en este mundo y en preservarlo de este mundo, será presa muy fácil de caer. Pero todo aquel que se prepara hoy, que se prepara, ¿verdad? Entonces, saldrá bien parado. Apocalipsis 17, 6, dice, Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Porque, recuerden algo, si ellos toman de este vino de fornicación y su vino de fornicación, ¿verdad? Es el engaño, el engaño es someterse y van a matar al que no se someta, pues ese mismo engaño es que hace que los moradores de la tierra vayan y maten y derramen la sangre de los santos, pero luego viene el ojín y toma venganza. Entonces, le da a tomar del vino, del furor de su fornicación. Y recuerden también en Jeremías capítulo 25, que manda a Jeremías y le dice que está la copa de las naciones, dásela a beber a todos y la tendrán que beber. Y esos son los juicios, los juicios del ojín. Pero ya nosotros no estamos en la tierra para esos juicios. Entonces, fíjense que aquí, donde la mujer está ebria de la sangre de los santos, esto está en el futuro. Muchos creen que esto está hablando del pasado. No, está hablando de la bestia que surge del mar, que representa naciones, está en el desierto, y la mujer, que es la religión, está encima de esta bestia, que viene acompañado de estas diez naciones. Entonces, fíjense de estos diez reinos. Mucha gente lo quiere ver en el pasado. Si lo ven en el pasado, no van a poder entender nada de esto. Esto es futuro, porque la venganza viene a raíz de la sangre derramada. Entonces, si no, dice, esto está en el futuro, ¿verdad? Y por eso es que esta falsa religión quiere someter a todos a ella. Y si no lo hacen, los matan. Y por eso dice que está ebria. Luego, el mundo tomará las copas de la ira para esa venganza que ya está determinada. El ojín va a tomar venganza de su pueblo, de esa sangre derramada de los santos. Y en Apocalipsis 16, vemos las siete copas. Y alaban a el ojín por juzgarlos y atender a la petición que comenzó al principio de los primeros mártires y de todo lo que estén clamando en la tierra. Apocalipsis 6, 9, dice, Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Adón, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fíjense que está hablando de un tiempo presente. Están morando, están vivos, están en la tierra. ¿Hasta cuándo tú lo vas a juzgar? Y dice, Y se le dieron, verso 11, vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser decapitados, muertos, degollados como ellos. En el griego original dice decapitados, degollados. Aquellos que fueron degollados por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio de Yeshua que tenían. Ok. Luego, dice en Apocalipsis 16, 6, al darles la venganza por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y derramaron la sangre de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Entonces, Yahweh juzga y pelea por su pueblo. El día de la venganza está en su corazón, está esperando el momento. Por eso le dice a los que van muriendo, mira, tienen que completarse el número, va a llegar a un punto, se le da una autoridad, pero luego él va a interceder. En Isaías 63, 4, dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Entonces, la redención y la venganza. En el verso 6 dice, y con mi ira huyé los pueblos, las naciones, los huyé y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Fíjense que ellos derraman la sangre de los santos, pero luego la sangre de ellos es derramada. Entonces, luego dice Apocalipsis 14, 19 al 20, refiriéndose a lo mismo, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim. Y en el verso 20 dice, y fue pisado el lagar fuera de Jerusalén, la ciudad, fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Entonces, fíjense que a los impíos los está comparando como echados estas uvas que están llenas de maldad, echadas en un lagar. En el mismo capítulo 63 de Isaías vemos que es Yeshua quien viene, que sus ropas están manchadas de rojo porque son rojos tus vestidos como del que ha pisado el lagar y él dice yo solo los pisé, no hubo nadie conmigo porque él es quien juzga y pelea y por eso también vemos esta vestimenta de Yeshua en el capítulo 19 cuando vienen con sus vestiduras rojas manchadas de sangre lo que quiere decir es que él por la espada que sale de su boca por su palabra trae este juicio y lo va a cumplir y esa sangre que ellos derramaron ellos tendrán la venganza no está para nosotros pelear él es que toma la venganza por eso dice déjame a mí la venganza entonces esto mismo lo volvemos a ver en Joel 3.12 dice despiértense las naciones y suban al valle de Josafat porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor de Israel las que están alrededor las naciones que están alrededor de Israel que religión practican el Islam y todos los que se van a unir a ellos y como van a ir conquistando y todos los que se le van a unir porque se le unirán muchas naciones del mundo irán contra el que monte el caballo ¿verdad? y eso lo vemos en el capítulo 19 entonces en el verso 13 dice echad la hoz porque la miez está madura o sea recoge a mi pueblo primero recoge el trigo venid ahora descended porque el lagar está lleno rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos entonces fíjense otra vez recoge el trigo que lo vemos en el capítulo 14 Apocalipsis y el lagar está lleno está lleno y él dice porque mucha es la maldad entonces él trae este juicio y por eso dice que mucha sangre es derramada ellos derraman la sangre de los santos primero pero luego viene el juicio y el juicio lo trae aquel que juzga y pelea que es Yeshua y vemos aquí un final feliz para su pueblo en Joel 3 16 dice Yahweh rugirá como león desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero Elohim será la esperanza de su pueblo él es tu esperanza él pelea por ti él te va a redimir tú sé fiel prepárate y dice y la fortaleza de los hijos de Israel él es tu fortaleza en tiempo de tribulación en tiempo malo él es tu fuerza verso 17 y conoceréis que yo Yahweh vuestro Elohim que habito en Sion mi santo monte quien subirá al santo monte quien morará con las llamas eternas verdad aquel que camina en integridad aquel que practica la justicia aquel que ama y dice y yo habito en Sion mi santo monte y Jerusalén será santa Jerusalén no es santa ahora debe ser purificada por el fuego el enemigo debe ser eliminado y entonces dice será santa y extraños no pasarán más por ella amén y hay tanta profecía de esto pero la sangre de los santos será derramada pero hay uno que pelea y juzga en él esperamos él es nuestra esperanza él es nuestra fortaleza ¿a dónde pondré mis ojos? en él mi ayuda viene de él del Elohim de Abraham Isaac y Jacob y Jacob es Israel él no duerme no descansa él te cuida pero tenemos que estar conscientes de estas cosas y no dejarnos engañar porque el enemigo está engañando mucho a mucha gente hoy y cuando venga este tiempo muchos más serán engañados pero tú tienes que estar en tu pleno discernimiento llénate de él ahora para que tú puedas ver en medio de la oscuridad la luz amén que Yahweh te bendiga ¿no?